Buenos días, bienvenida a Tierra Blanca, es tu palabra, por favor. Sí, muy buenos días a todos los pobladores de Tierra Blanca, a todos del distrito de Sarayaco y la provincia de Ucayali, Contamana. Estamos hoy día muy contentos en Tierra Blanca, entregando una ambulancia fluvial para Tierra Blanca, como producto de un convenio tripartito entre la Unidad Ejecutora de Salud, la Municipalidad Distrital de Sarayaco y la ONG Básica. Estamos muy contentos que luego de mucho tiempo, gracias a este trabajo articulado, estemos entregando esta ambulancia que va a estar al servicio de todo Tierra Blanca y todo el distrito. En realidad este convenio incluye tres ambulancias, una para Tierra Blanca, una para Dos de Mayo y una para Juancito, donde sumando esfuerzos estamos poniendo operativos tres ambulancias para este distrito de Sarayaco y creo yo nos da la tranquilidad de que nuestros pacientes ya van a poder trasladarse y van a ser, los trabajadores de salud van a poder hacer sus actividades, realmente es una mejora importante. Yo quiero felicitar sinceramente a los actores de este convenio, a la Municipalidad Distrital de Sarayaco, a la ONG Básica. Doctor, importante este trabajo de lo cual vine realizando con los diferentes sectores, no solamente con la Municipalidad, sino veo el trabajo importante que hace usted a favor de la salud de la provincia de Ucayali. Sí, definitivamente nosotros tenemos todas las puertas abiertas para trabajar con todos aquellos que entienden que la salud es la prioridad y siempre tendremos esa predisposición, trabajamos de la mano con la gerencia subregional, con la Municipalidad Provincial, con todos los demás distritos, claro unos más que otros menos. Aquí en Sarayaco tenemos que resaltar el trabajo decidido de nuestro alcalde, Ingeniero Belisario, siempre en favor de la salud, lo cual realmente ha sido importantísimo y eso está permitiendo solucionar problemas, no solo en este caso las ambulancias, sino que hemos avanzado también en el tema de medicamentos, hemos avanzado en el tema de recursos humanos, ya tenemos mayor capacidad de respuesta, equipamiento. Entonces, todo ello gracias a tener muy claro que trabajando mucho con compromiso al 100% más en la articulación en el trabajo, se logran las cosas. Doctor, el día de mañana se va a inaugurar también una nueva infraestructura en lo que se refiere al puesto de salud de Tres Unidos, ¿qué te parece esta acción por parte de la Municipalidad? Así es, sí, este puesto de salud fue creado el año pasado, el 2018 en realidad, y desde ahí se inició el proyecto gracias a la Municipalidad Distrital de Sarayaco y el día de mañana estaremos inaugurando. Es un avance muy importante, como digo, que corrobora justamente esa decisión política y ese trabajo que existe aquí en el Distrito de Sarayaco y obviamente en la articulación con el sector salud. Doctor, muchísimas gracias y tus palabras finales. Bueno, que seguimos trabajando, que hay que cuidarnos en este momento, la pandemia, estamos en la segunda ola, afortunadamente para nuestra provincia siempre hemos estado manteniéndonos no todavía tan graves, por decir así, pero hay costos de vida, hay enfermos y debemos seguir cuidándonos, debemos seguir trabajando juntos para seguir defendiéndonos frente a esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Señor alcalde, importante esta entrega, lo cual ha realizado el sector salud a través del doctor Lovato, como director de la unidad gestora de salud de Ocayele Contamana, su persona y el representante de la ONG BASI de esta hermosa ambulancia acuática, señor alcalde. Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, creo que para mí es una gran satisfacción, una alegría poder haber logrado estas tres ambulancias fubiales, gracias a un convenio que hemos logrado articular los esfuerzos con la municipalidad digital, la ONG BASI y la Unidad Ejecutora de Salud. Este es un tema importante porque nos va a permitir a nosotros poder trasladar emergencias de verdad hacia la provincia de Ocayele, que es Contamana, y en verdad es un tema muy fundamental porque mi gobierno expedirá el tema de la salud. Y siempre nosotros vamos a seguir colaborando en todos los aspectos, porque hemos estado coordinando también con el representante de la ONG BASI, después de esta ambulancia, estamos pensando ya en la implementación con algunos equipos médicos, ya como por ejemplo para poder realizar rayos X, ecografías, que nos van a permitir diagnosticar aquí en nuestra localidad, y no necesariamente por un simple dolor, a veces tenemos que estar evacuando a Contamana para que nos digan que tienes diabetes, ¿no? Qué bien que podemos diagnosticar, y desde aquí mi agradecimiento y mis éxitos al doctor Lobato por esa gran disposición que tiene de apoyar, de trabajar coordinadamente con nosotros, la ONG BASI, y nosotros también como municipalidad siempre estaremos al servicio de la salud del pueblo. Señor Acále, el día de mañana se inaugura una nueva infraestructura en lo que se refiere como apoyo al puesto de salud de la localidad de Tres Unidos. Sí, efectivamente, bueno, acabamos de entregar esta ambulancia jubial aquí en Tierra Blanca y nos estamos procediendo dentro de minutos a la localidad del 2 de Mayo, en la cual también ahí vamos a entregar otra ambulancia médica con el mismo convenio, y el día de mañana nos estamos trasladando a la inauguración del puesto de salud de Tres Unidos, una obra ejecutada por la Municipalidad Digital de Sarayaco con sus presupuestos, y la unidad ejecutora de salud va a hacer entrega de medicamentos y algunos equipos de medicina. Un llamado que quieres hacer a la población. Bueno, a que tenga la confianza en nosotros como autoridad y que estamos en realidad al servicio de ellos, de que nosotros no somos enemigos del pueblo, ¿no? Acá no hay color político, nosotros, el color político es el pueblo, y desde aquí estamos al servicio y para trabajar por nuestro pueblo. Señor Acále, muchísimas gracias y que Dios se bendiga. Bueno, sin antes despedirme también quisiera yo también agradecer la oportunidad para poder hacer llegar también a nuestro gobernador regional, el licenciado Iván Ochoa, porque gracias a él también hemos podido tener muchos apoyos que nos han llegado, nos están llegando ahorita elementos, alimentos, casi 15 toneladas de alimentos para ser distribuidos, en 22 localidades alimentos para ayuda humanitaria, que ya están desembarcando ahorita en este momento en la motonave Isabel 3, gracias también a esta gestión que hemos hecho por los desastres de las inundaciones, y desde aquí también mi agradecimiento al gobernador regional y también al doctor Calampa, director regional de salud, por todo ese apoyo también que siempre nos está brindando para nuestro distrito. Muchísimas gracias, señor Acále, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. También con el representante de la ONG BASI, el señor Raúl Chávez Dávila. Señor Raúl, importante el convenio interinstitucional firmado a favor del sector salud. Muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes. La verdad que es sumamente importante porque de esta manera nos hemos podido articular, de repente lo que no se podría hacer uno solo, pero lo hicimos. Unidos creo que nosotros podemos caminar más distante. Yo estoy sumamente agradecido, agradezco a la unidad ejecutora como a la municipalidad que hayan tenido también a firmar este convenio, que hoy se ve hecho una realidad. Y estamos en estos momentos planeando hacer nuevos convenios porque esto no va a quedar. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando en beneficio de las grandes mayorías. Importante el trabajo lo cual viene realizando la ONG BASI. Yo creo que es lo que podemos, estamos dando lo más de lo que podemos, porque lo importante es importante para la salud, porque aquellas personas que lo reciben es mucho más satisfactorio para nosotros que las personas reciban el apoyo que nosotros también podríamos hacer desde nuestra organización. Señor Raúl, un llamado que pudieras hacer a la población en general. Yo le hiciera un llamado a la población a que confíe nomás en las autoridades, confíe en la organización, que nosotros siempre vamos a seguir apoyándolo en lo que sea posible. Y también las recomendaciones médicas, que se obedezcan, que se trabajen en eso, porque usted sabe que cuidar la salud es lo más importante. Con la salud podemos todos, sin la salud no podemos más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.